¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! ¡Mirad estas imágenes! Todas las personas vivimos en algún sitio, ¿a que sí? Podemos vivir en un pequeño pueblo o en una gran ciudad como esta. Al sitio en el que vivimos, no importa si es grande o pequeño, lo llamamos localidad. Y cada localidad tiene casas, calles, colegios, plazas y parques donde jugar. En el sitio donde vivimos, es decir, en nuestra localidad, convivimos con otras personas. Vamos a pensar con quién convivimos. Con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros del colegio y con toda la gente que vemos por la calle. Para poder convivir en sociedad, tenemos que respetarnos y cuidarnos los unos a los otros y cumplir unas normas para que la vida sea mucho más fácil para todos. Esas normas de convivencia, en casa, las marcan nuestros padres y en el cole nuestros profes. Por ejemplo, en casa no podemos tener todo desordenado, porque si no, no encontraríamos luego nada. Y en el cole, tenemos que ser puntuales y llegar a la hora, porque si no, retrasaríamos a toda la clase. Es lógico, nos parece. En nuestra localidad, también hay unas normas de convivencia que tenemos que cumplir y respetar. Por ejemplo, si en las calles, los coches y los peatones no respetaran los semáforos y las señales de circulación, habría muchísimos accidentes. ¿A que sí? Sería peligrosísimo. Estas normas las marcan los políticos elegidos por el pueblo, que son los alcaldes y los concejales. Estas personas trabajan en unos edificios llamados ayuntamientos, municipalidad, concejos, consistorios o cabildos. ¿Cuántos nombres? Dependiendo de en dónde vivamos, se llaman de una manera u otra. Los alcaldes y los concejales se encargan de que todo funcione bien en nuestra localidad y de que se respeten todas las normas. Así que ya sabes, hay que cumplir las normas de convivencia y cuidar y respetar todo lo que nos rodea. Así todos podemos vivir tranquilos, seguros, en paz y felices como perdices. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo.